Desde la linda tierra de Santa Rosa de Cochamarca, Concepción Vilcaznamal y los hermanos Contreras. En las cantinas ando tomando, Tragos amargos estoy bebiendo, Sobre una mesa un vaso lleno, Estoy matando toda mi cena, Estoy matando toda mi cena. En las cantinas ando tomando, Tragos amargos estoy bebiendo, Sobre una mesa un vaso lleno, Estoy matando toda mi cena, Estoy matando toda mi cena. Desde lo más profundo de mi corazón, Para mis padres, Félix Contreras Gómez, Felicitas Najarra Martínez. Convencida que ya no me quieres, Busco refugio en las cantinas. Maldita cerveza, licor amargo, Poco a poquito me está matando, Poco a poquito me está matando, Lleva, 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 Lleva. Tomando aquí, Tomando allá, Decesionada por tu amor, Hasta vener, No quiero tomar, Para olvidarme de este amor. Tomando aquí, Tomando allá, Decesionada por tu amor, Hasta vener, No quiero tomar, Para olvidarme de este amor. ¡Ay, Rosita, Rosita, Rosita Contreras! Todavía te falta vivir la vida, Porque piensas en la muerte. Tu querida Juancito de José Garra Esta segunda guitarrita Y todos los hijos Taca, taca, tuve de mía Tuve, tuve, tuve de mía Hay que rico, hay que rico La gente fina y la mamá Hay que rico, hay que rico Si, si, somos comanas Por los anterros de nuestra marca Ay, ay, ay La gente linda de Concepción Willy Gallegos y familia Y nos vamos a punto, punto, punto Ismael Pazaca Vilca En el escenario Los hermanos Contreras Toma, toma, toma Música Música Gracias por ver el video